Los aplausos también, ¿no? Ok, señores, damas y caballeros Batería, por favor Con ustedes Con ustedes Zapato Zapato En el primer mega concierto rock ecológico Diseñado para proteger al planeta Tierra Presentamos a la banda Uno, dos, tres Zapato Galleta Fuerte la palma, por favor, para la banda Zapato Galleta A ver, por favor, al sonidista Al bombo, un poco seco, por favor, al bombo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes Somos la banda Zapato Galleta Y el día de hoy estamos nuevamente integrados por amigos de otras bandas Ya que no hemos podido concretarnos nosotros mismos Pero, bueno, queremos darles la bienvenida acá en esta tarde de rock Rock ecológico Y, bueno, por una buena cabaza estamos muy contentos de estar aquí presentes Gracias Vamos a rockear, vamos a tocar temas peruanos Y, bueno, también temas en inglés Disculpando el idioma inglés también Esta canción dice algo así Es una canción peruana, espero les guste Y dice algo así, más o menos Yo soy de un barrio humilde Un simple músico de blues Yo soy de un barrio humilde Un simple músico de blues No tengo posiciones Y siempre voy en autor No tengo piscinas Y carros pa' regalar Yo no tengo piscinas Y carros pa' regalar Yo no tengo piscinas Yo no tengo piscinas Pero, tincó un avest marido Yo no tengo piscinas No tengo piscinas QAnos Tinc我想ía a la cabeza No tengo piscinas Y un parx, no tengo piscinas Y un parx Másea Yo no tengo piscinas Y un parx Descambio hoy en el colegio ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!